Vamos a ver, ya sé que tenéis un complot en la ciudad del entity y vosotros pero me cago en todo, macho dejadme que coja mi entity Tu entity es una bazofia, compañero Es tan malo que no queremos ni verlo Ahí está Os vais a acordar de mí En esta carrera yo os lo digo que os vais a acordar de mí y os digo una cosa no voy a explotaros, solamente os voy a ganar tan fuertemente que me vais a acordaros ¿Se podría decir que no vas a tirar ni una mina? ¿Ni un C4? No prometo nada ¿Ves? Ahí ya se la ha jugado Míralo, míralo, estamos aquí en fila ¡Ojo! Ahí estamos, ahí estamos Ahí, ahí el frene Uf, a ver esto que no me fío de nadie Mira, mira el flongo Madre mía, madre mía ¡Vamos! ¡Ya el P! ¿Qué? Yo no venía el llamado con la red ¡Ada! ¡Me cago en todo! Ha sido un zolco, que lo sepas Ya lo sé, me lo tengo una pinchada Es que digo, voy muy mal Y digo, voy a ponerme por aquí primero Por cierto No te voy a tirar, te lo prometo Está aquí Y pa' por si Vale, vale ¡Uf! A ver si le doy un tiro a la mano ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Venga, hasta luego! Madre mía, Flo, quiero hacerte el lío Te está diciendo que no te va a tirar ninguna Pero te va a tirar al final una Yo no quiero decir nada Yo no quiero decir nada Yo no quiero decir nada Como tú Por favor Yo hoy los C4 los dejo guardados Madre mía ¿Se podría decir que no has comprado? ¿Se te ha olvidado? ¿Hoy te has levantado mentiroso? No, 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 no A ver, ¿es que tengo un C4 de momento? Eso es que no ha comprado Ya creo que ya lo he hecho, eh Sí, sí, que compras Tengo C4s y minas Madre mía, el pack completo De que los tenga lo que los vaya a utilizar Ahí ya hay un cambio Y ahora se escucha ¡Bum! ¡Hala, chaval! Madre mía, ese grito ¿Qué tal, bro, eh? 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 ¿Todo el tarzán, tú? ¿El tarzán por aquí? ¿Tío? ¿No lo sabías? ¡Eh! ¿Qué dices? Nada, porque estoy igual de mazao ¿Qué dices? ¡Uff! A ver, a ver Ahí se la han jugado, eh Ahí se la han jugado ¡Me cago con tus ruedas! Estamos llegando al salto Estamos llegando al salto ¡Loco! ¡Ah! ¡La no sabía! ¡Aparece! ¡No, tío! Es que aquí te comes esto Pero mil veces Tú, Rubén y yo Estaba reapare... Oye, que reapareció justo No tienes que reaparecer Tienes que suicidarte Para explotar Ah, vale Entonces me parece que reaparece ¡Dios! Le he cagado ¿Vale? ¡No, tío! Creo que hay que jugar un poco más de velocidad Sí, llámame loco también Una pregunta, Zoco Cuéntame ¿Por qué eres tan manco? ¿Por qué? Ha dolido esa, eh Esa Es un puto reto, eh En directo A mí me da Que el manco es el que no se le ha pasado Hola, Rubén y yo ¿Qué tal? Me voy a quedar aquí Esperando al taxi Ahí estamos La conocí en un taxi ¿Qué? ¿Qué? El Rubén y yo Se ha ido a salir de la carrera, ¿no? Madre mía Flow, ¿y eso? Porque estaba pegando el tío del Rubén y yo Y no estaba ni encarando el coche Nada, escuchad, eh Casi, casi, casi ¿Qué haces Rubén y yo? Me cago en toda tu familia Me cago en todo, tío Había llegado, tío Y he llegado muy flojo Hay que echarse más para atrás Por favor, pero es que no Mierda, tío Me he quedado un metro del punto Lo cual significa Que no he llegado A mí no me lo coge ¿No te lo coge? Yo lo coge, lo que pasa Que me he quedado Donde se ha quedado la minoflow Y... Sí, allí ¡Quita zoco! Madre mía No me hace bien ¡Míralo! ¡Oh, vale! Gracias por el empujón ¡No! ¡Al menos! ¡Al menos! Ahí estamos, ahí estamos Dejándome espacio para hacerlo yo Míralo, míralo ¡Ojo! Me cago en todo, tío Bueno, ¿sabes que así no vas a llegar, no? ¡Sí! ¡Venga! ¡Chaval! ¿Dónde vas? Espérate, que sigo, ¿sabes? A mí me pasa igual, ¿sabes? Yo también me doy para allá Me voy para allá también yo Venga, ¿por qué no? ¡Vamos! Así de gratis, ¿eh? Sí, sí Es que no me he llegado No, tío Me cago en... Zoco ha llegado en el techo ¡Tú, tío! ¿Qué cojones? Vale, vale Hay que echarse aquí para atrás Porque si no... ¡Vamos! ¡Ey, camino! ¡Madre mía, Flow! ¡Venga, hasta luego! Bueno, Flow, Flow, ¿qué? Anda le vas a salir Es que este hombre no está bien de la cabeza, tío Es que no está bien ¡Le mata tiros! ¡No! ¡Aparta, aparta, aparta! ¡No! ¡Chau! Me he atravesado cuando estaba parpadeando, tío ¡Vamos! Vale, ahí está ¡Pillalo bien! ¿Cuántas puertas son? Ah, punto a punto Ah, vale Genial Genial ¡Guega! ¡Atendión! 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 ¡Putillo, macho! ¡No paso! ¿Qué pasa, Rubenillo? No me paso esta mierda Es complicado, es complicado Buah, complicado, dice Esto es fácil, hombre Es complicado, que estamos todos manqueando Que flipas No, es que es difícil, tío No, me cago en todo, tío Yo no he llegado ni a coger el WorldRide, tío Yo lo he pasado Lo que pasa es que me he quedado ahí fuera, pero... Me lo he llegado a pasar, tío Me cago en todo Es que no consigo ¡Míralo, míralo, 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 míralo! Y me voy fuera No vale bajarse del coche ahí Ya lo sé, ya lo sé Te conozco Te acaba de llamar, tramposo Es que me lo hubiese ganado con mi reputación intachable Yo creo que es intachable, no intachable Venga, a la mierda Puta vida, zoco, me cago Madre mía, ni que yo te hubiera dado Puta vida, he dicho Te he jodido la vida ahora, te acabo de pinchar las ruedas Mira, igual te pincho la cabeza, eh Eso ha sido un reto, eh Tío, es que no me entra el coche Madre mía, que no entra el coche ese Pues es que no Yo creo que tengo que pillar por aquí un poquito de rebufo Rebufo frustrido Vale, gracias Vale, lo adelanto aquí Ahí estamos Vale, vamos, yo te cojo el tuyo ahora ¡Míralo! No, y me paso por arriba, tío Vale, vale, abre Le he pegado un C4 y no se había dado cuenta, ¿sabes? Lo tenía que haber guardado para cuando estuviera llegando al punto En plan épico, ¿sabes? Venga, Rubenilla, hasta luego ¿Qué crees que no te he visto? Que cabrón, eh ¡Vamos! Bueno, yo me quedo aquí ¡Ahora sí! No, 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 no Bueno, esto... Venga, compañeros, eh ¡Uf, mierda! ¡Hasta luego, zoco! ¡Me he quedado, hijo! Rubenillos, bajad ahí ¿Qué te he visto? ¡Vamos, vamos! ¡Qué tal! Me ha pegado un C4 No, no, no Yo no soy tan guarro ¿Qué crees que no lo veo o qué? O sea... Si lo han visto Bueno, mientras que vosotros os ponéis ahí un poco nerviosos Yo me lo paso Así que nos vemos en la meta, compañeros Eh... Vale No pasa nada Venga, hasta luego, guide, eh ¡Bancos! ¿Qué ha dicho el zoco? O sea... ¿Te atreves a decirme tú a mí? ¿Banco? ¿El que no se lo ha pasado? Sí, nada No, vale ¿Vamos? Ahora se lo pasan todos los cabrones Pensaba que sí que me lo había pasado, ¿sabes? ¿En serio? No sé, yo pensaba que sí Pensaba yo que sí Y a lo mejor no ¿Quién sabe? Posiblemente... ¡Barril! ¿Sabes? ¿Igual barril? ¿Qué sabes? Dos cerillas, ¿sabes? Cosas de esas ¿Qué me está contando? Comprendo, por favor Yo quiero que lo explique, tío Venga, compañeros ¡Hasta luego! Dos cerillas y un barril ¡Hasta luego, Zoco! Muchas gracias por ese... Zoco I love you, baby No, pero no, 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 no ¿Has puesto alguna más, no? Si no, no te lo vio más A ver, me da a mí que no Venga, saludo Bueno, pues nada Tío, que ha quedado el... Oye, gracias Podría decir que era Benillo que era el último Madre mía Yo no he quedado último, ¿eh? Me han dejado último Me ha dejado último Compañero Me encanta Ni ganar Ni perder Madre mía